Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro video y bueno pues aquí estamos en Mir M vale me han estado escribiendo en el video en la publicación que hice y también me han estado escribiendo por facebook porque estoy migrando algunos videos a facebook así que para empezar no hay una guía rápida ni básica por así decirlo prácticamente de un juego de este estilo ok aquí prácticamente donde estoy ya saben ayer lo pusimos es como venir a reparar prácticamente todo el armamento armas este todo 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 porque prácticamente lo que es el pico lo que es este la hoz de hecho creo que por ahí tuve un problema creo que la hoz la hoz se me rompió güey creo que la hoz se me rompió güey así de 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 una creo que la hoz se me rompió güey la neta es que no me acuerdo y bueno he estado también haciendo algunos dungeons algunos a algunos este calabozos y todo eso que es el calabozo que te da una hora y y bueno lo hice hoy prácticamente este no subí mucho de nivel porque somos demasiados y pues bueno yo como como ustedes ya lo pudieron ver yo de clase tengo la clase de guerrero entonces no tengo alcance prácticamente estoy estoy pues estoy estoy o sea no puedo güey no o sea realmente no puedo aquí vamos a ver que le podemos regalar a este tipo no sé no lo puedo comerciar no puedo ítems regalados no le puedo regalar más a ver ahí está regalado chido ya acabó cerrar entonces este yo lo que les recomiendo es llegar entre nivel 20 25 lo pueden hacer se pueden ir aquí al mapa mundial más o menos vayan viendo su nivel más o menos estoy calculando como en como en mir for con como en mir 4 y si tiene si tiene relación entre por ejemplo los los mobs que puedes matar por ejemplo ahorita estoy aquí en en mir 4 estoy haciendo algunas misiones estoy recolectando porque eh bueno pues tengo que tengo que hacer las misiones para el pase de batalla pero por ejemplo eh nos dice que nivel nosotros somos nivel no sé güey 19 me parece entonces yo les recomiendo que eh se vayan a matar por ejemplo máximo máximo si son nivel 19 20 máximo y son free to players este máximo váyanse a a matar eh a mobs de nivel 15 por mucho para por qué porque para empezar necesitan tener eh vean por ejemplo lo voy a poner a ver por ejemplo me voy a ir mira aquí la verdad es que no sé por qué no sé por qué pero no puedo no puedo hacer esta misión la verdad no 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 sé por qué no puedo hacer esta misión pero bueno lo vamos a poner aquí en auto y en batalla este traten de o sea es que veamos vean cuántos son güey o sea esto 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 obviamente se va a cambiar cuando este como se llama cuando se abran más servidores ahorita de verdad no sé no se me pongan no se enojen este y bueno pues obviamente van a ver a puras taoístas magas porque son de largo de largo alcance no entonces en algún momento los guerreros vamos a vamos a ser útiles güey no en algún momento porque pues al final del camino son somos tanques entonces este no no hay que no hay que preocuparnos pero de momento de momento de momento ahí va no otra cosa que les quería comentar porque me han estado diciendo mucho de que se han enterado de que este juego con este juego se puede ganar dinero y mucho dinero a ver mucho dinero pero comillas se puede ganar dinero comillas porque porque si se puede ganar dinero claro que si se puede ganar dinero igual que en mir for igual que en en otros block chain pero pero para que te salga un objeto un objeto así ultra ultra mega ultra mega ultra mega cheto raro pues si va a estar va a estar complicado ok va a estar va a estar complicado vamos a registrar esto vamos a registrar esto ya tenemos un códex llenito por ahí no sé por qué no nos dio lo de defensa pero bueno este se va a poder vender prácticamente por lo que hemos visto porque todavía no 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 ni siquiera la la wallet está activa este al parecer una vez vendiéndolo por oro ese oro lo puedes convertir por dron y ese dron junto con hidra lo puedes convertir por dogma es un pedo realmente yo veo que están haciendo esto porque cada 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 conversión te va a cobrar o te cobro un fee un fee es un como un interés como un una comisión es eso una comisión te cobro una comisión entonces prácticamente cada vez te vas quedando con menos por estas transacciones que estás haciendo entonces yo sí les diría que a menos de que le salga un un ultra raro wey no van a no 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 van a generar mucho mucho dinero muchos les van a decir que van a poder ganar cinco dólares siete dólares diarios diez dólares diarios veinte dólares diarios wey y es como no mames no mira ve por ejemplo aquí wey vamos a vamos a minar hay un área especial de minar hay un área especial de minado donde hay materiales con los cuales vamos a poder craftear cosas nuevas y venderlas y todo ese pedo donde se puede conseguir pues digamos como vamos a vamos a ponerlo en en auto crafty digo en auto auto este recolección aunque prácticamente mi os y mi pico duran nada eh son aquí en las encarnaciones que prácticamente eh no sé por qué pero eh lo que es en pues aquí eh lo que es aquí este debería deberían de debería de haber estado porque al nivel tres te daban creo que diez encarnaciones y luego al nivel diez te daban otras diez no sé wey algo así estaba en la en la beta y aquí en la global no dieron eso entonces bueno hacer las encarnaciones pues obviamente las tienes aquí en 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 la tienda ok este es el por aquí había un vean aquí está lo de invocación de encarnaciones y bueno pues ahí con eso pues si vas a poder tener cosas eh más chidas ¿no? y por ahí lo vas a poder vender a vas a poder vender a vas a poder vender otras cosas y todo eso o sea eh yo les estoy dando un vistazo a generar realmente eh siendo honestos no creo seguirlo jugando así a full no es un juego que que realmente me haya atrapado como Mirfor o sea tan solo para la gente que tan solo para la gente que que sabe de esto eh o que está en Mirfor eh pues puede ver le acabo de recargar cuarenta y cinco mil monedas ya sabrán lo que cuesta cuarenta y cinco mil monedas ahí está ahorita porque compré algunas cosas mienten solo está por acá y aquí está el oro aquí pueden ver cuánto cuesta eh lo que serían eh cuatro mil monedas cuestan cuarenta y nueve dólares cincuenta dólares este y eso porque ahorita esta sería de oferta pero prácticamente acá vean ya está comprado el de noventa y nueve dólares así que si quiero cuatro mil monedas si me explico o sea no creo no creo que me que me atrape eh como lo como lo está haciendo Mirfor a pesar de que muchos dicen que pues el juego ya está muerto ¿por qué? porque tiene le faltan muchísimas cosas le faltan muchísimas cosas eh aparte de de que le hacen falta eh muchos servidores ¿para qué? para que haya un poco más de 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 espacio si me explico para que por ejemplo pueda subir de nivel un poco más eh un poco más rápido obviamente si le empiezas a meter dinero desde ahorita pues obviamente vas a tener un buffo bastante grande por ejemplo tan solo el día de hoy este eh que creo que me mataron dos veces o no sé tan solo el día de hoy ya había un nivel treinta y uno güey un nivel treinta y uno cabrón o sea estamos hablando de un nivel treinta y uno de hecho se lo se lo creo que se lo mandé a a a Borja que aquí está el señor Riddle vean él ya él ya es veintisiete joli ya es veinticinco no mames o sea ellos si lo están jugando cañón güey ellos si lo están jugando cañón ayer no hicieron directo los invito a que se eh suscriban eh 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 a su canal son de Argentina los pibes son de Argentina muy buena onda también suscríbanse al canal de Sondertaker también ese güey es es como la versión argentina no tan chele de del bananero pero está bastante padre suscríbanse a esos canales yo bueno yo yo la neta yo los consumo yo los veo y dan muy buenos tips ¿no? pero este no sé güey no sé o sea hay algo que todavía está por si me explico no no me no me atrapa güey no me atrapa y bueno pues ahorita ya prácticamente la la siguiente semana sale Harry Potter o bueno sale Howard Legacy así que eh yo creo que una vez que salga Howard Legacy dejo a un lado Mir M pero bueno para todos aquellos que les interesen este tipo de juegos este tipo de juegos tanto Mirfor como Albion como Mir M este este son juegos 24 7 este este prácticamente tiene que no haber luz para que yo no eh para que yo no juegue o deje deje AFK eh Mirfor entonces este también y no sé si alcanzan a escuchar el el ventilador de de la lap este si tengo dos juegos abiertos pero prácticamente si tengo dos juegos abiertos pero prácticamente puedo tener Mirfor y puedo tener eh Seven Days to Die que para quien ha jugado Seven Days to Die sabrá los recursos que consume ese juego y no suena tanto güey y este juego que realmente gráficamente no está tan detallado pues si le da a todo al al ventilador ¿no? aparte de que siempre pongo los ventiladores a full para que no se no haya ningún problema tengo conectado tengo conectado tengo conectado tengo conectado el web de XLR ¿no? para el micrófono del Shure entonces bueno en fin muchas cosas ¿no? este pero para todos aquellos que eh que que lo quieran jugar no hay una guía básica simplemente sigue las misiones eh esta es misión principal misiones secundarias síguelas cuando ya llegues a un punto en el cual ya no puedas completar ni las misiones misiones principales ni las misiones secundarias empieza a farmear como ahorita que estoy haciendo ahí que le estoy farmeando ya sea mineral o este eh ahí donde está la hoz esta hoz esta que está aquí quiere decir que vas a farmear hierbitas y todo ese pedo o vete a matar mobs así como le está haciendo eh acá Kamasutra de acá arriba este para subir el level aquí está este es tu nivel este es tu nivel este es tu nivel 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 este es tu poder este es tu poder este es tu poder de ataque por así decirlo tu poder y aquí está tu barra de experiencia ¿ok? aquí la tienes que ir subiendo y hasta nivel 20 otra cosa eh eh yo compré lo que fue el pase de nivel el pase de nivel 3 y el de nivel 10 o el de nivel 5 y el de nivel 10 o el de nivel 10 no me acuerdo la neta no me acuerdo no me acuerdo y no me acuerdo ya sé que ya lo había dicho no me los dieron ¿ok? y no solo eso pueden revisar en Facebook pueden revisar en la página que a muchos ni siquiera les ha dado hagan de cuenta que se compran el paquete de de este ¿cómo se llama? el de 50 dólares o el de 100 dólares güey y no se los ha dado güey entonces eh eso me detuvo a no comprar güey y a decir no güey espérate tantito güey algo algo no anda bien así que ese es mi mi punto de vista si ustedes lo quieren intentar inténtenlo probablemente el problema esté en 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 PC ¿ok? porque lo más seguro es que en en la en la en la App Store y en la Play Store probablemente no esté este problema pero ojo otra cosa en teléfono si se les va a calentar muchísimo muchísimo pero muchísimo muchísimo ¿por qué? porque obviamente está en sus primeras está en su primera etapa acaba de salir prácticamente entonces optimizado no está si se les laguea mucho espérense un rato a que medio se medio lo lo este ¿cómo se llama? pues es que no sé no sé no sé no sé no sé güey WeMade prácticamente cuando dice que va a actualizar el juego y lo va a optimizar realmente no no lo optimiza pero bueno pues espérense a alguna optimización por ahí si lo quieren jugar o si solamente lo pueden jugar desde móviles porque realmente se calienta muchísimo el el teléfono y por ejemplo yo que tengo este Motorola que ya les había dicho este ahí búsquenlo en el canal el Motorola que realmente lo amo güey o sea lo amo porque me corre juegos como este mejor me corre juegos como como Mirfor como como güey no mames he emulado hasta PlayStation PlayStation 2 güey no mames o sea y es un juego que me costó menos de 250 dólares mucho menos de 250 bueno no tanto mucho menos pero si menos de 250 dólares así que está bastante chido entonces les repito es un juego que eh que ahorita está consumiendo muchos muchos recursos por lo menos bueno no en tableta en celular y en computadora está consumiendo mucho no le veo por ahí algo que me que me atrape además por ejemplo el hecho de que se te rompan las herramientas si lo hace un poco más eh real güey no sé por ahí lo hace un poco más real pero este tipo de juegos es para dejar la AFK güey este tipo de juegos es o sea si si tú me estás diciendo que se van a descomponer las cosas o que se les va a acabar la durabilidad o que no voy a tener este vigor para poder farmear bien o grindear mi level entonces quita esto quita esto quita el automático si me explico de nada sirve tener el automático si no voy a o sea si tengo que entrar a a componer mis herramientas a componer mis este como se llama componer mi armadura mi armadura mi armamento o sea no tiene caso o sea es estúpido que pongas que lo pongas el automático si vas a tener que entrar no entonces ese si realmente es como mi mi problemita por ahí no esa es mi opinión de Mireme este y si les si les si les puedo decir que ahorita mientras lo lo voy a jugar pero una vez que salga Azure Legacy se acabó Mireme sale nos vemos cuídense mucho les deseo mucha suerte si lo van a jugar y pues más suerte si es que le sale algo muy bueno para que se lleven un muy buen dinero vale nos vemos bye